Durante el paro de la población saucina, un diálogo vía teléfono entre el presidente del Frente Cívico de Defensa de Sauce con la congresista de la República, Lucinda Vázquez Vela, llamó la atención que la parlamentaria diga que lo que desmintió el gobernador regional sobre el presupuesto del puente se debe porque ella le ganó en darle información. Escuchemos lo que dice. Congresista, te pregunto, cuando usted me llamaste esa noche y conversamos que ya se salió el presupuesto, al día siguiente salió el gobernador regional, Bogarín, a decir una cosa, desvariando. A desmentir, salió a desmentir porque yo le ventejaron las noticias, tu compañero, eso es de gestión. Porque yo le ventejaron las noticias por eso el siguiente día, pero cuando el despacho le ha llamado la atención, a 10 minutos ha sacado un comunicado. Hay un comunicado en la plataforma, en la página de Bogarín, compañero. Ya, congresista, a ver, vamos a estar, vamos a estar a la espera. Yo voy a estar, voy a ir con la resolución de Sauce, no se preocupe. ¿Cuándo está su presencia acá en Sauce? No se sabe, compañero, no se sabe, no se sabe, estoy sujeto, estoy sujeto a la resolución del presupuesto. Ya, ya se, ya congresista, muchísimas gracias. Ya, compañero, listo, listo, cómo empezaron, vamos, vamos, ¿eh? Sí, qué pasa con eso, usted está ahí. Sí, a desmentir, salió a desmentir porque yo le ventejaron las noticias, tu compañero, eso es de gestión. Sí, a desmentir, salió a desmentir porque yo le ventejaron las noticias por eso el siguiente día, pero cuando el despacho le ha llamado la atención, a 10 minutos ha sacado un comunicado de Bogarín, diciendo que sí, aquí la mano, creyó entonces. Aquí la mano, creyó entonces. Aquí la mano, esto está, los oyentes en la que se me llama la legislatura. Hay un comunicado en la plataforma, en la página de Bogarín, compañero. Ya, congresista, a ver, vamos a estar a la espera. ¿Cuándo está su presencia acá en Salce? No se sabe compañero, no se sabe, no se sabe, estoy sujeto, estoy sujeto a la resolución del presupuesto Ya, ya se, ya cornesista, muchísimas gracias Listo, listo, cómate, salú, vamos Listo, listo, listo